La suerte está con nosotros el abogado penalista Carlos Caro, precisamente para desgranar este caso. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, la suerte estaría ya echada para que con Fujimori, es lo que dicen algunos, se vería más pronto que tarde este caso, pero lo cierto es que ayer hubo muchas posiciones en contra entre los tribunos y la defensa, incluso el procurador y la defensa de Keiko Fujimori con respecto a si es que se puede asistir o no a una libertad de la lideresa de Fuerza Popular. Arranquemos con lo que ha dicho la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, con respecto a los argumentos que se han tomado en cuenta para esta prisión preventiva. Y decía ella que solo se han tomado en cuenta las declaraciones de tres testigos que involucran además al congresista Rolando Reati y que además se tome en cuenta que siendo la fundadora y la líder del Partido de Fuerza Popular, pues sobre esa base sería también la líder de una organización criminal. Sí, creo que ese es el punto en verdad esencial, porque la Corte Suprema, al momento de confirmar la detención contra Keiko Fujimori, lo que dijo y lo que estableció es que hay peligro procesal, es decir, peligro de obstruir a la justicia, porque ella sería la jefa de la organización criminal al ser la líder del partido. Y con vínculos en el Poder Judicial, además, ¿no? Exactamente. Y ponen como ello, como tú bien has mencionado, el testimonio de tres personas que hablan de una serie de presiones que han habido a un grupo de testigos del caso de Fuerza Popular y al final del día la Corte se decantó por mantener la prisión preventiva por 18 meses. Y ahí creo que está el nudo central del caso, porque al final del día, la Corte Suprema, incluso al dictar este fallo vinculante en materia de prisión preventiva, no ha tratado una cuestión de fondo, que es el tema de la relación detención-organización criminal. La pregunta es bien simple, para que el público entienda. Cuando hay organización criminal, ¿hay que presumir el peligro de obstruir a la justicia o hay que probar caso por caso? En el caso Heredia Humala, el Tribunal Constitucional sanjó muy claramente que tenía que haber una prueba específica, una prueba plena, entre los actos de la organización criminal o del grupo que está siendo investigado con las acciones del imputado, con las acciones, digamos, del preso. Vamos a detenernos ahí, porque aunque ayer este tema también se tocó en esta audiencia sobre si era necesario o no presentar las pruebas, fue también uno de los tribunos, el señor Eloy Saldana Espinosa, quien señaló que no era necesario porque no se estaba llevando a cabo un juicio, sino se estaba llevando a cabo la evaluación de una prisión preventiva. Exactamente. Un juicio ya implica una sanción o una eventual condena con prueba que verifique la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Sin embargo, cuando estamos hablando de una prisión preventiva, aunque no se requiera un estándar de prueba tan alto como para una condena, como ha dicho la Corte Suprema hace pocos días, se requiere un estándar de prueba suficiente, un estándar de prueba grave, como se dice, para decirlo tal vez en términos coloquiales. Si para una condena se requiere un nivel probatorio de 10, para una prisión preventiva se requiere un nivel probatorio de 7 o de 8. Entonces, debe de entenderse que tiene que haber un debate en relación a la cuestión probatoria y específicamente en este caso a la relación con la organización criminal, la persona imputada. ¿Bastan entonces las declaraciones de estos tres testigos? Desde mi punto de vista es insuficiente. Y eso es un tema que no solamente lo he dicho en relación al caso Heredia, sino en relación al caso Keiko Fujimori, sino también en relación al caso de Nadine Heredia y otros. O sea, es importante para efecto de una prisión preventiva acreditar que existe realmente un peligro procesal respecto del imputado mismo. O sea, tendría que probarse, o tendría que haber un indicio de que estos testigos no solamente eran parte de la organización criminal, sino que actuaron por cuenta de, o por orden de, o bajo la autorización de. Y esa es la parte que puede tener alguna debilidad. Claro, pero eso le iba a decir, en realidad es un contexto bien débil que probar, porque todavía no se ha iniciado el juicio y si se tuvieran esas pruebas, ya se estaría, y usted nos dará más luces sobre eso, ya se estaría evidenciando precisamente parte de la defensa del Estado para un caso tan emblemático. Claro, y de ser así, ya mejor es ir a juicio. Exactamente. Es decir, una acusación, como está pasando con Mala y Heredia, que ya están yendo a juicio, con una acusación en la que se le está pidiendo más de 20 años y donde se va a definir si son culpables o inocentes. Creo que es el tema central. Ahora, el hecho de que se haya tomado en cuenta, como dice, y aquí estamos tomando la defensa de la señora Keiko Fujimori, hablamos de la abogada Juliana Loza, que se haya tomado en cuenta la fundación, el acta de fundación del partido, donde Keiko Fujimori evidentemente es la lideresa, para señalar que con ese cargo ella es líder de una organización criminal, ¿es válido? Desde mi punto de vista no, no es suficiente, porque el ser líder de un partido te hace ser líder de una organización que tiene fines lícitos. Lo que tú puedes tener es un líder formal y puedes tener un líder de una organización criminal que está enquistada dentro de un partido político, pero que ni siquiera tenga un cargo. Eso es lo que se suele llamar un administrador de hecho o la persona que está atrás controlando una organización criminal. Ahora, puede que no sea la líder de esa organización criminal, pero sí que sea un miembro o que siendo líder más bien del partido, conociera acercamente de los movimientos financieros y además que conociera que estos aportes son ilícitos. Como dice, por cierto, el procurador Tupayashi, que hoy además lo reseña el diario Comercio, parte de su alocución el día de ayer, es imposible no presumir que su líder no conociera el manejo de este dinero ilícito recibido por parte de Odebrecht. Claro, pero hay un tema ahí central, ¿no? En materia penal nada se puede presumir, en materia penal hay que probar. Entonces tú puedes entender de que en una organización partidaria quien tiene que conocer por definición es el tesorero del partido. Ahora que se ha creado la ley de financiación ilegal de partidos políticos, la ley los obliga a conocer, porque autores del delito pueden ser el líder del partido, el apoderado del partido, el representante, el presidente, el candidato, porque ya lo dice la ley. Pero en esa época podía un candidato tranquilamente lavarse las manos, por la legislación de la época y decir, este es un tema que lo maneja tesorería, yo no me meto en el tema del partido. Claro, y yo estoy concentrado en el tema de campaña. Exactamente, pero ahora eso ya cambió. Para la campaña siguiente, el líder del partido, el candidato, va a tener que saber, y si no sabe, está incumpliendo un deber que esté impuesto por la ley, porque ya se ha creado el delito de financiación ilegal de partidos políticos. Ahora, vamos a regresar además a la diferencia que hay sobre el caso Humal Heredia y de Keiko Fujimori. Uno era por peligro de fuga, y estamos hablando de los Humal Heredia, y en este caso es obstrucción de la justicia. ¿Se toma en validez los riesgos en cada uno del proceso de cada uno o no? No, sin duda. Sin duda que son casos que son parecidos, pero a la vez distintos. En el caso Humal Heredia, la imputación de peligro de obstruir a la justicia era muy clara. Se decía, había habido una presunta compra de testigos en el caso Madre Mía, y eso los hacía peligrosos para el caso de lavado de activos. El Tribunal Constitucional fue muy claro y dijo, el peligro de un proceso que ya terminó y que ya acabó, como es el de Madre Mía, no se puede utilizar para una imputación, en este caso, de lavado de activos. En el caso de Keiko Fujimori es distinto, porque todo el peligro procesal que según la Fiscalía existe, está derivado o emana el propio caso que se está investigando. Esa es la diferencia principal. Pero la semejanza es que la Corte Constitucional ha dicho, en el caso Humal Heredia, que la prueba tiene que ser individual. No se puede presumir que si hay una organización criminal, yo te puedo endosar los actos de todos sus miembros al líder o al jefe, digamos, de la organización. En este caso, lo que podría usar la defensa de Keiko Fujimori y el Tribunal Constitucional si quisieran liberar a Keiko Fujimori, es el argumento de la Fiscalía ha aprobado, que hay compra de testigos, la Fiscalía ha aprobado que hay amenazas a testigos, pero la Fiscalía no habría aprobado que en esas amenazas o en esa compra de testigos ha existido un acto concreto, una orden dada por Keiko Fujimori. Es difícil de probar. Sí, es difícil de probar. Y además, ¿se toma en cuenta lo que se ha avanzado en las investigaciones o, por ejemplo, la audiencia de ayer permitía o permite durante este plazo que se ingresen nuevas pruebas? Se pueden ingresar nuevas pruebas porque, como la medida cautelar de la detención preventiva es provisional y siempre está sujeta a revisión, cualquier elemento probatorio a favor o en contra juega para efecto de la aplicación de la prisión preventiva. Ahora, se habló también el día de ayer en esta audiencia la pertinencia de que el caso de Keiko Fujimori sea revisado en el Tribunal Constitucional debido a que no se habían, además, agotado otros recursos en el Poder Judicial. Sí, acá hay un tema clave. En la medida que su caso ya fue visto por la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional está analizando incluso lo resuelto por la Corte Suprema. De hecho, el Tribunal Constitucional no agendaba el caso Keiko Fujimori porque estaba a la espera de que se produzca la votación final que se ha dado justamente hace algunos días. Entonces, en verdad, la defensa de Keiko Fujimori pudo haber iniciado un habeas corpus ante un juez ordinario de primera instancia, pero la ley permite que en la medida que esto ya ha sido visto por la Corte Suprema, que es el máximo órgano del Poder Judicial, hay una revisión digamos directa incluso de lo resuelto por la Corte Suprema, que es lo que se está haciendo. Ahora, si bien como usted bien ha señalado, el núcleo de todo esto es si es que Keiko Fujimori era o no líder de una organización criminal y con ello tenía influencias para obstruir a la justicia en el proceso, lo que ayer señalaba Juliana Loza y parece además que estuviera en el marco de toda esta solicitud es acerca de lo que se decidió en el acuerdo plenario de la Corte Suprema, ella dice donde se ratifica que la prisión preventiva es excepcional. Y ese es un punto que se ha discutido mucho en todas las solicitudes de prisión preventiva. Sí, claro. Siendo excepcional, en algunos casos se puede aplicar, con lo cual, digamos, es un argumento que da vuelta sobre sí mismo, siempre es excepcional, pero claro, si nosotros vemos las estadísticas, los casos de prisión preventiva en el Perú son reducidísimos. Tenemos una población previdenciaria muy alta, pero no necesariamente porque en todos los casos de Lava Jato exista una prisión preventiva. Claro, es mediática, pero no es aplicada en volumen, digamos. Exactamente. Entonces, al final del día es un argumento bueno, pero es un argumento general. Lo que hay que hacer es la discusión fina, la discusión, el caso por caso. Y lo que ha zanjado la Corte Suprema en el acuerdo plenario que se ha publicado hace algunos días es el tema central y clave, ¿no? La prueba del peligro procesal. Es más, ha dicho la Corte Suprema, el tema clave, más allá de la prueba de si hay delito o no, que es un presupuesto, es si hay peligro de fuga o peligro de obstaculizar a la justicia. Y ese yo creo que es el punto por el cual podría eventualmente quebrarse la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Ahora, solamente se puede determinar, y esto es algo que siempre se consulta en estos casos, ¿la libertad de Keiko Fujimori o se puede determinar algún tipo de variación sobre la condición en la que se encuentra ella? A ver, la Corte Constitucional no tiene la facultad de imponer reglas de conducto, o sea, una comparecencia con restricciones, por ejemplo, no lo puede hacer. Lo que puede hacer es simplemente decir si esa prisión preventiva procede o no procede. Es decir, ¿libre o se mantiene en prisión preventiva? Lo que puede pasar es que si la Corte la libera, luego en otra audiencia la Fiscalía pide reglas de conducta, impedimentos de salir del país, caución, orden de ir a firmar o hacer registro biométrico cada 30 días, pero eso es algo que tendría que pedir a la Fiscalía. ¿Cuánto podría demorarse el Tribunal Constitucional en decidir esto? Porque, digamos, ha trascendido, y esto siempre le hace especulaciones, de que la decisión se tomaría en menos de una semana. Tomando en cuenta, si me permite, que además el lunes hay ya elección de los nuevos tribunos. Claro. Perfectamente posible es que esto se decida mañana, pasado el lunes. Pero lo que yo creo que va a pasar acá es que va a tomar algunos días más, porque creo que va a haber discrepancia. Pienso que algunos de estos magistrados, que tienen una línea más dura respecto a lo que es las presiones preventivas, como el magistrado Eloy Espinosa, o eventualmente Carlos Ramos Heredia, o la magistrada Ledesma, basta con que ellos digan, no estoy de acuerdo con la libertad, pido el expediente, y pueden tener el expediente bajo estudio una semana o dos, y esto tardarse tres, cuatro semanas, un mes, y enfriar un poco las cosas. Eso puede pasar. ¿Y se puede solicitar una cita extraordinaria con la defensa de Keiko Fujimori o ya no? Ya no, porque ya fue la audiencia, con lo cual lo único que queda es que se emite el fallo. Bueno, entonces, solo queda esperar nada más. El día y acta es, como tú dijiste al principio, la suerte es techada. Sí, la suerte es techada. Solo queda conocer la decisión del Tribunal Constitucional. Hablemos, además, del otro punto que nos mantiene muy atentos, por cierto, y que ha llevado al presidente Martín Vizcarra esta convocatoria de consejos de ministros, no sabemos si de última hora, pero extraordinaria, porque normalmente se lleva a cabo los días miércoles. Este preitamen que se archivaba el día de ayer en la Comisión de Constitución, o que más bien solicita el archivamiento sobre el proyecto de adelanto de elecciones. Entonces, hablemos de lo que podría suceder si es que se archiva este proyecto y las herramientas democráticas, porque siempre además tenemos que hablar en el plano democrático de las herramientas democráticas que tendría el presidente Martín Vizcarra. A ver, si el dictamen es aprobado por la mayoría del Pleno, y al final se archiva este proyecto de ley del Ejecutivo... En caso pase al Pleno. En caso pase al Pleno. Porque esto también podría quedar... Hablemos en orden, ¿no? Esto podría quedarse ahí nomás. Si se archiva acá y no pasa al Pleno, el presidente podría considerar que la confianza no está dada. Es decir, algunos han dicho, no, esto tendría que llegar al Pleno y votarse. Eso no es así. Ya el Ejecutivo ha presentado un proyecto de urgencia. Si el proyecto de urgencia ha sido debatido a nivel de la Comisión, y la Comisión lo archiva y en consecuencia no va al Pleno, el presidente puede entender que la confianza ha sido desnegada. Y en consecuencia tendría, según su discurso, que ya todos sabemos que tiene, digamos, suba y venes, podría, digamos, considerar que no hay confianza y proceder al cierre del Congreso. Pero sería una interpretación válida. Sería una interpretación perfectamente válida, ¿no? Más allá de si puede haber confianza o no por este tipo de proyectos de ley, que es el tema de fondo. Pero en la parte formal, si yo presento un proyecto de ley y lo archivan, y ya está archivado, entonces puedo considerar que la confianza está desnegada. ¿Qué tiene que ocurrir para que pase al Pleno? ¿Hay solicitudes ya, evidentemente, de voceros de otras bancadas? Claro, podría suceder que haya una bancada o alguien que pida que esto se debata directamente en el Pleno. Que además ya levantaron esa solicitud al presidente del Congreso. Claro, claro, y que, digamos, se vote en el Pleno si esto procede o no procede. Porque el tema de dictamen de comisiones es un filtro, digamos, a nivel de lo que es la estructura del Congreso, con la finalidad de evitar que todos los proyectos de ley se debatan en el Pleno. Bueno, sin embargo, la propia Comisión o la Comisión Permanente podrían decidir que esto sea discutido directamente en el Pleno para que se defina si finalmente procede o no procede el proyecto de ley. Ahora, hablemos también de lo que técnicamente parece, aquí vamos a poner el condicional, parece haber ocurrido con respecto a lo que se ha valorado y debatido en la Comisión de Constitución. Porque se convoca la Comisión de Venecia para las recomendaciones en el marco de la constitucionalidad acerca de este proyecto. Pero antes de que la Comisión de Venecia envíe sus recomendaciones, ya se está solicitando o se está recomendando este archivamiento. Claro. Ahí, digamos, yo creo que hay un tema de cálculo político. Yo creo que la Comisión de Venecia, al final del día, y ya lo dijo, ya lo dijeron sus autoridades hace algunos días, no van a definir ni van a recomendar si esto es viable o no es viable. Ellos van a dar seguramente un informe muy general, pero ellos no pueden ser conclusivos en el sentido de decir, está haciendo bien el presidente, está haciendo bien el Congreso. No pueden hacerlo, porque además significaría una forma de injerencia en asuntos internos que es a lo que está prohibido. Porque además se trata acá de un tema de poderes. Muy distinto, por ejemplo, si la Comisión de Venecia se va, digamos, a emitir un dictamen, por ejemplo, en términos del derecho de igualdad o el derecho, digamos, de las personas a tener una vivienda digna, que son cuestiones generales y que aplica a cualquier país. Pero cuando estamos hablando ya de un conflicto interno entre dos poderes, la Comisión no puede hacer un dictamen conclusivo, simplemente hacer recomendaciones en el plano general. Y yo creo que el Congreso lo sabe. Saben de que la Comisión de Venecia va a sacar un dictamen seguramente muy general y ellos ya tienen una posición, me refiero a la mayoría, la mayoría del grupo de fuimurismo, en sentido contrario a la posición del presidente. Además, si se iba a valorar la legalidad de este proyecto, me imagino que usted también tiene una opinión al respecto, pero muchos especialistas han señalado que sí, que era legal y que saben el marco constitucional, es el proyecto de adelanto de elecciones. Entonces, si la recomendación de la Comisión de Venecia va a ser ese, ¿qué le quedaba a la Comisión de Constitución? Claro, tienen ellos que adelantarse, decir esto no procede, esto no va. Además, el presidente puso un deadline, dijo en septiembre, que se está terminando, tiene que definirse esta cuestión. Yo creo que el Congreso, en consecuencia, se está adelantando a algo que es la crónica de una muerte anunciada, es decir, una negativa y finalmente el presidente va a tener la decisión de si aprieta uno el botón rojo, no disuelve o no disuelve. Ahora, dentro de las posibilidades y de estos escenarios, en los próximos días, ¿sería la renuncia del mismo presidente de la República? A ver, yo no creo que eso se vaya a producir. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. La renuncia del presidente implica que, digamos, la siguiente sucesión va a implicar que asuma la vicepresidenta. Que sería Mercedes Arauz. Mercedes Arauz. Y la vicepresidenta ya adelantó de que ella no está de acuerdo con el adelanto de elecciones, con lo cual ella se va a mantener en la posición de poder, seguramente hasta que acabe el término constitucional, con lo cual sería un mal cálculo político por parte del presidente. Otra cosa sería que renuncie el presidente, renuncie la vicepresidenta, que eso es algo que difícilmente va a ocurrir, asuma temporalmente la presidencia del presidente del Parlamento y, consecuentemente, se llame elecciones generales. Ese sería el procedimiento. Que ya lo hemos vivido, ¿no? Claro, con el caso de Paniagua. Pero tendría que tener de la mano la renuncia de la señora Mercedes Arauz, cosa que ella ha dicho que no va a ser. Bueno, pero si estamos hablando de una voluntad del gobierno, no, porque el proyecto de adelanto de elecciones no lo presenta Martín Vizcarra como Martín Vizcarra, sino como presidente de la República y, además, líder de un consejo de ministros, se supone que el, se supone, por lo menos, que el consejo de ministros y la vicepresidenta tendría que seguir esa voluntad. Efectivamente, pero conforme al régimen constitucional, la vicepresidenta, que además es congresista, no está sujeta a mandato imperativo, con lo cual si el presidente Vizcarra renunciara, ella podría tranquilamente asumir, porque además ya dijo que ella no está de acuerdo con el proyecto, por las razones X, Y, Z. Yo creo que el presidente tiene una decisión muy delicada que tomar frente a esta negativa que ya se está conociendo por parte del Parlamento, de si apretar o no el botón rojo para la disolución del Congreso, sobre todo porque es algo respecto a lo cual el gobierno ha venido, en cierto modo, más allá de los discursos, retrocediendo un poco en estos últimos días, porque al final no existe un consenso general en torno a si esto es constitucional o no. Es la posición del gobierno y la de muchos juristas, sin duda, que es constitucional disolver, pero no todos están de acuerdo. Hay un grupo de juristas, un grupo de académicos, incluso me temo yo, miembros del propio Tribunal Constitucional, incluyendo los candidatos, que ya se ha dicho, por ejemplo, en diferentes medios. Así que hay tres que han adelantado una opinión con respecto, ¿no? Claro, en el sentido de que eso no procedería, y eso creo que le da cierta seguridad al Parlamento o al Congreso de que el presidente no va a tomar la decisión de manera muy simple o sencilla, con el sentido de disolver o no. Porque además ya sabemos lo que pasa aquí en el país, cada vez que se toman decisiones que son muy polémicas, luego acaban los términos, acaban los periodos, acaban los mandatos, y vienen las investigaciones penales. Y creo que es algo que está finalmente dentro de la ecuación que tiene que tomar un líder político. ¿Cuál es el camino que usted cree va a tomar el presidente o que se va en los próximos días? Yo pienso que el presidente se va a mover en dos escenarios. O el consenso, para ver si es que el adelanto de elecciones, como han dicho algunos parlamentarios, se produce, pero no en los términos que él ha planteado, que es a partir de julio del 2020, sino tal vez diciembre del 2020. Creo que va a tener que haber ahí un pacto político que sería, creo, la opción más viable versus la otra, que es la más radical, que es la de disolver, que va a generar una crisis política, incluso, digamos, con estos temores de que puede pasar luego de que el poder se agota, porque van a haber denuncias penales. No tengo la menor duda. Un escenario de crispación es lo que estamos viendo, por lo menos, para los próximos días. Muchas gracias por haber estado con nosotros. El abogado penalista Carlos Carlos, tratando varios temas de coyuntura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.